Hoy vamos a ver un proyecto que se crea desde la pasión, ¿de acuerdo? Un proyecto súper interesante que hace música con una consola de Nintendo y que además versiona un disco clásico en vinilo. Vaya, un proyecto para no perdérselo. ¿Os apetece que lo veamos y sus tres claves de éxito? Pues venga, ¡vamos a por ello! Bien, aquí tenemos el proyecto que como veis ha llegado al 100%. La primera clave que destaco es la originalidad, ¿de acuerdo? Es un disco indie del año 1998 reversionado con la música de la Nintendo Entertainment System. La segunda clave que destaco es la pasión. En el vídeo podemos ver al creador Dr. Octorok cómo habla de su pasión por la Nintendo. Y la tercera clave que destaco son las recompensas, porque tenemos un montón donde elegir. Desde la descarga digital del álbum a Pixel Art, un montón de arte en Pixel. ¿Qué os ha parecido el proyecto y sus tres claves de éxito? Ya sabéis que podemos comentar lo que queráis aquí abajo en los comentarios. ¡Feliz miércoles!